Para los dirigentes de la unidad sindical y gremial de El Salvador, lo ideal con la reforma al sistema de pensiones es crear un sistema mixto para la administración de los ahorros de los cotizantes. En esta ocasión proponen crear un órgano tripartito que sea el encargado de velar por el dinero de los pensionados. Que no es el Ministerio de Hacienda el que manejaría los fondos, sino que sería la unidad de pensiones del Seguro Social, que como repito es administrada tripartitamente por empresarios, gobiernos y trabajadores, entonces esto permitiría que no el gobierno me robe mi dinero y lo gaste en gasto corriente. En esta nueva propuesta de reforma de la clase trabajadora se plantea el sistema solidario, donde estén los trabajadores que ganan menos de 2,5 salarios mínimos y los que ganan más estarán en el de capitalización. Aumentar la cotización al 14% y que sea el empleador el que pague el incremento del 1%. Reducir las ganancias de las AFP a 1,5%. Analizar la edad de jubilación, lo que podría traducirse en un incremento de la edad de retiro. Analistas también consideran que independientemente del tipo de reforma, lo que se necesita es que sea sostenible en el tiempo y no solamente números en papel. El cual hipócritamente los miembros de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto se están negando a discutirlo seriamente porque están pensando nada más en que la población vote por ellos nuevamente. Institucionalizar en nuestro país el tema de los estudios actuariales, es decir que todas estas propuestas tienen que tener una sostenibilidad financiera en el mediano y en el largo plazo. Con esta ya son siete propuestas de reformas al sistema previsional las que se han presentado. Una transformación también requiere de un acuerdo fiscal de país y de voluntad política, dice esta economista. También sostiene que la urgencia del gobierno pasa más por sanear sus finanzas. Porque el gobierno en la coyuntura actual no está interesado en una reforma del sistema de pensiones, no está interesado en sentar las bases de un sistema previsional solidario universal, sino que lo que necesita son recursos para solucionar un problema fiscal que se llama la deuda previsional. Este insumo será presentado a los diputados en la Asamblea Legislativa para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer los cambios al sistema de retiro. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández.